Hazañada el desierto de las almas perdidas, oculto en incontables granos de arena áspera, el titán Cíclope Polifemo, espera su próximo festín de carne humana. Comienza. Los espartanos van rumbo a la victoria. Los troyanos van rumbo a la victoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Es posible que no descanses! ¡A perpendicular! ¡Mucha! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestro triunfo está asegurado! ¡Sanguinario! ¡Vistudia sobrepasa a los dioses! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faltan tres mil favores! ¡Suscríbete! 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 mil favores. Faltan 500 favores. Has cumplido la profecía del oráculo. Faltan 500 favores.